Chiquitú Si las gotas de lluvia fueran de caramelo Me encantaría estar ahí Abriendo la boca para saborear Ah 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 Si las gotas de lluvia fueran de caramelo Me encantaría estar ahí Si los copos de nieve fueran leche malteada Me encantaría estar ahí Abriendo la boca para saborear Ah 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 Si los copos de nieve fueran leche malteada Me encantaría estar ahí Si las gotas de lluvia fueran de chocolate Me encantaría estar ahí Abriendo la boca para saborear Ah 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 Si las gotas de lluvia fueran de caramelo Me encantaría estar ahí ¡Gracias!